Uno tiene la mitad del campo suyo y el otro tiene la otra mitad. Vale, para dentro de la casa va a ir una guía esa, donde pondré cinco conos. Y en la otra lo mismo. La función del equipo es intentar que no os roben los conos y robar los conos del equipo contrario. Vale, para eso tendréis que... Cuando están en el área no podéis entrar a vuestro área. O sea, los conos tendréis que protegerlos por fuera, por esta parte de la mitad. Vale, y estáis ahí y tenéis que salir corriendo hasta vuestro área y dejar el cono. Si os pillan entre la mitad del campo y el área tenéis que devolver el cono a su sitio. Si no os pillan lo dejáis en ese área. Vale, el que más conos tenga, gana. ¿No se pueden pasar los conos? No se pueden pasar los conos. El que coge se la juega y se la lleva. Y si le pillan, pues la devuelve. Vale, ¿no lo has entendido? Hay cinco conos en cada área. Vale, no funcione probar los conos del equipo contrario y llevarlo a su parte. Tú tienes que defender tus conos en tu mitad del campo. Si alguien coge tu cono, intenta sobrepasar esta línea hasta la mitad del campo y lo coges, tiene que devolver el cono. Si no lo coges y llega hasta aquí, aquí ya está salvado y lo lleva hasta su área. El equipo que más conos tenga en un límite de tiempo, bueno. Si hay problemas, preguntarme... ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Gracias.